La, 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 la Con la misma moneda yo te lo pagaré 105.7 y vos En tu radio Hacemos Mañana de sábado Mañana de sábado 10 minutos que pasaron de las 10 de la mañana, seguimos nosotros en mañanas de sábado hasta la 1 de la tarde acompañándolos con muy buena música con la temperatura en 21 grados 2 décimas, está linda va a ser un día maravilloso 28 es la máxima para hoy no sé si para Pile, pero para estar un ratito ahí en el sol, aunque se los pide una palangana como unos matecitos los chicos no tienen frío van a la pileta igual uno que está más grande salgo y me tienen que agarrar con un oso polar porque me muero de frío, soy re friolenta Dios mío es momento de informarnos Marito acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con la información policial y estamos en comunicación con el comisario Mario Méndez ¿cómo le va? Buen día Buen día, ¿cómo anda? ¿cómo está? bien está ¿cómo anda la cosa en Varadero? eso lo tienen que evaluar ustedes sí, tranquilo un poco bueno, cuéntenos yo siempre digo vengo de otro lado de trabajar si bien ahí ocurren cosas en Varadero es tranquilo sí, siempre siempre destaco eso yo tengo un oficial yo tengo un oficial que hace diría que viene de trabajar desde San Pedro bueno, se interiorizó de cómo era el tema acá nosotros durante el día habíamos tomado cuatro denuncias y él había pasado a notificarse de su traslado por la comisaría y era el mediodía y se habían tomado veinte denuncias imagínate que están complicados yo creo que si bien ocurren ha aumentado porque soy consciente de eso que ha aumentado un poco el delito tanto en Varadero como el resto de de las ciudades dentro de todo es tranquilo Varadero sí, uno lo destaca siempre no estamos aún no estamos como en otros lados está bastante tranquilo la policía tiene trabajo pero no es como en otros lados que hay entraderas que te arrastran a las mujeres con la cartera bueno, en San Pedro hace unos días lastimaron a una mujer en unos motochorros para querer arrancarle la cartera creo que lo jodieron y la lastimaron mientras tanto nuestra ciudad está tranquilo ¿estuvo tranquilo el viernes a la madrugada? sí lo único ayer a la tarde tuvimos una denuncia de un hombre mayor de edad que reside en la colonia suiza si bien nosotros tomamos la denuncia se está encargando la investigación personal de la patrucha rural pero bueno se lo comento igual esto fue entre las 13.30 a las 15 horas donde le forzaron una puerta de chapa que hay en un galpón y de eso trajeron herramientas de mano entre ellas dos motosierras una hidrolaboradora una caladora una moladora y un taladro así que estamos si bien está a cargo de la rural de esto nosotros estamos prestando colaboración y hoy a la mañana tomamos una denuncia a un masculino mayor de edad quien está trabajando una obra en construcción en José María Paz en el 1260 dejó alguna herramienta en el día de ayer y hoy 8.40 al hacerse presente realizar las tareas habituales pudo contratar que sin violencia le habían sustituido una hidrolavadora un taladro una amoladora dos alargues y una manguera y herramientas de mano están a full con las herramientas así que también estamos trabajando en este tema Méndez ¿qué se sabe de ayer por la tarde que nos había llegado aquí a nuestra producción? creo que de hecho hablaron con uno de los damnificados sobre un hombre allí en cercanías a lo que es la terminal de ómnibus de nuestra ciudad donde personas le habrían provocado daños a uno y bueno esta persona trabaja con camionetas porque si no me equivoco es como un remolque de auxilio en lo que es las rutas de aquí a Ledenias y que personas le habrían ocasionado daños si bien había un grupo de personas que no son de aquí de Varadero le rompieron el brillo de uno de los vehículos el hombre no pudo identificar quién sería el autor no se aprendió ninguna persona así lo que hemos hecho nosotros por cualquier eventualidad futura e identificar a toda esa gente y bueno estamos a la espera este hombre hasta el momento no ha radicado la denuncia vino aquí muy ofuscado cuando el momento que se estaba tomando la denuncia empezó a sacarle fotos al oficial y se fue y no denunció bien después creo que adujo que la policía no le quiso tomar la denuncia todas mentiras porque nosotros ¿por qué le sacaba fotos al oficial? desconozco nosotros tenemos cámara aquí en la dependencia así que estamos justificados de que se lo ha atendido como corresponde desconocemos el porqué de esta manera claro uno por ahí entiende el momento de enojo de la persona claro uno puede llegar a entender eso pero obviamente la persona de nueve de diez que viene a la comisaría nueve viene por un problema claro bueno saliendo de esto si no tiene nada más para contarnos no esto es lo que ha ocurrido primero que hayamos instruido actuaciones nosotros ¿cómo se preparan para el comienzo del festival de rock? bien hemos recargado mucho personal obviamente que es personal que ha sido contratado por la empresa organizadora la mayoría de los directivos vienen desde otras dependencias sea de San Pedro hasta San Nicolás claro vienen a prestar colaboración pero eso va va a afectar el servicio cotidiano claro va por cuenta de la organización del espectáculo de los organizadores perfecto bueno que tenga buen fin de semana largo porque encima tenemos fin de semana largo esperemos que sea tranquilo esta gente tranquila son muy discriminadas pero son gente generalmente muy tranquila si de hecho por ejemplo también ha llegado nuestra reacción de personas que tienen comercios en zona de lo que es la zona céntrica que habrían se habían reportado personas durmiendo en los accesos en los ingresos a los comercios ya gente que está viniendo a Baradero para el espectáculo este hace una semana claro si de hecho podemos ver por ejemplo en las esquinas de los semáforos malabaristas y demás si que es lo más común de esta fiesta que viene gente mucho antes pernocta en cualquier lado porque vienen directamente al festival y no hacen mucho daño digamos siempre hablando en creollo hay alguno que rompe el corral pero ya le digo son gente muy discriminada pero no son gente conflictiva claro Mario Méndez muchísimas gracias por atendernos comisario que tenga buen día que tenga buen día el comisario Mario Méndez bueno nos contaba acerca de los hechos que han ocurrido en las últimas horas se están ya preparando para este festival de rock que se viene hoy a la tarde ya arranca el mediodía y también bueno tener en hecho que es un evento privado o sea la organización es por parte privada que también está bueno esto que nos daban cuenta de que han contratado personal bueno por ejemplo privado como así también se ha pedido colaboración a los oficiales de San Nicolás de San Pedro para que estén porque sabemos que esto mueve es muy masivo la cantidad de gente que viene aquí hacia la ciudad y además para no afectar el servicio que controlaría la ciudad nuestra ciudad para que esté tranquilo claro para no perder los que son los controles habituales más en un fin de semana largo donde sabemos que hay mucho movimiento fin de semana de carnaval señora fin de semana largo tenemos un festival de rock te digo que los delincuentes van a salir a festejar porque con el robo de herramientas que hubo si mientras que las usen para laburar viste que no es muy habitual eso no la verdad que no 1546956485220 estamos hasta la una de la tarde compartiendo música con ustedes cuantos de mensajitos Marita en un rato te leo un poco si te parece dale también vamos a jugar nosotros en un rato con roticería el 26 que nos acompaña en la mañana de hoy y bailamos un poco porque también tenemos que bailar a ver si tuvimos suerte no por matar un grillo viste pero por lo menos suerte en la quiniela ay claro tenemos a ver vamos a ir a los numeritos eh así después escuchamos buena música ¿habrá salido tu edad en estos últimos días? sí ¿lo agarraste? no nunca lo jugué no salió la edad que dejaba la edad que que agarraba la de hace 3 años claro salió el año salió todo señores yo me quedé sin jugar a la quiniela ¿te das cuenta? quedó en mi temarita Dios mío los numeritos de Jano ya seguimos con más Mañanas de Sábado auspicia este espacio Jano la agencia que trae suerte